En la continuación, es un grupo de saxos. También es una agrupación de reciente formación y ensayan el día a la semana, hora y media. Y bueno, son todos... llevan un año tocando saxo. Comenzaron a tocar por primera vez un saxo el año pasado. Y muchos de ellos, yo creo que todos, o casi todos, es la primera vez que salen a un escenario. Pero es que ellos son todos ya mayorcitos, talluditos, pero bueno, no se imaginen la ilusión que genera un concepto de estos, a las personas que van a participar. Yo llevo toda la semana que me mando con ellos en los pasillos y cada vez que me mando con ellos hay como miradas de complicidad ahí. A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué tal, a ver qué tal. Porque genera muchísima ilusión. Fijaos que hay músicos que hasta piden días de vacaciones de su trabajo. Hasta piden días de vacaciones para poder compaginar los ensayos. Bueno, no sé si es el caso, estamos ya... Bueno, en este caso, como os comento, es una educación que ha preparado José Luis Moretón. Y en este caso, va a haber un acompañamiento, va a acompañar Matías a la batería, Chemari al piano y un servidor al bajo. Y vamos a hacer una canción, dos canciones. Una se llama Las Mañanitas, una canción popular mexicana y un biancico, a de este cliente. Observar, ya os digo, que debéis tener en cuenta que el saxo es un instrumento muy difícil de sacarle sonido. Cuando uno empieza con él, eso no suena, ni bien ni mal, no suena. Entonces, hasta que uno que saca el sonido lleva tiempo, lógicamente. Y hacer música ya es lo siguiente, ¿no? Entonces tenéis que mirarlo bajo ese punto de vista, que son alumnos que llevan hace un año que tocan el saxo. Cuando queráis, vamos a estar. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.